muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes que están ahí siempre del otro lado apoyando el canal cosa que agradezco en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo insight donde nos hablaron de la medicina si este rol que llegará en el próximo parche me refiero al 3.15 y ha dejado muchísimas inquietudes muchísima tela para cortar pero no me quiero adelantar y qué les parece si vemos este vídeo juntos y como siempre va a estar muy pero muy interesante vamos dale todos sabemos que la visión de chris robert es a veces algo extrema en cuanto a ser minucioso en los aspectos que rodean a star citizen y esto queda demostrado luego de que nos explican de una forma más amplia cómo será la nueva mecánica de medicina o curación que se avecina y por la cual a tan solo unas horas de ser explicada ha levantado una gran polvareda en spectrum por oficial de star citizen veamos que nos comentaron en el insight y luego te diré mi opinión al respecto esta nueva mecánica dará una visión sobre aquel viejo artículo de chris robert que data de varios años atrás donde nos hablaba de la muerte de un astronauta y los peligros que podían surgir en el verso hasta ahora cuando jugábamos pasábamos del estado de salud vivo a muertos sin paradas con el parche 3.15 esto va a cambiar ya que ante diferentes heridas que puedan surgir antes de morir quedaremos en un estado de inconsciencia prácticamente a la espera de ser rescatados por otros jugadores de no alcanzar este estado podríamos quedar heridos en diferentes partes del cuerpo como brazos piernas torso o cabeza una herida en el pecho o torso podría ser grave al igual que una fractura en las extremidades no será lo mismo tener una lesión en el brazo que múltiples lesiones en todo el cuerpo con esto último los síntomas se van a acumular y se harán sentir sin lugar a dudas si nos hieren en la cabeza la visión se verá afectada nos dicen si la herida es en el torso la resistencia del personaje va a reducirse de sufrir heridas en los brazos se va a reducir la capacidad para poder llevar diferentes objetos e incluso será muy difícil el poder disparar las diferentes armas de una forma eficiente por último si el daño sufrido es en las piernas el movimiento del personaje estará afectado y comenzará a caminar mal e incluso llegando a gatear o arrastrarse claro que el jugador podrá atenderse a sí mismo en un principio aplicándose los diversos met pens que también llegarán en este parche habrá de diferentes tipos y resultados ahora bien estas aplicaciones mejorarán el estado de tu personaje solo de manera temporal digamos que las lesiones seguirán estando y vas a tener que tratarlas en otros sitios como la cama de un hospital claro que hasta que lleguemos a un hospital quizás pueda pasar un tiempo y para no morir en el intento debamos aplicar diferentes dosis de medicamentos bueno te cuento que al hacer esto vas a aumentar el nivel de droga en sangre causando así otros efectos en el personaje como la visión borrosa o que éste le cueste caminar haciendo movimientos de un lado a otro incluso podrías llegar a tener una sobredosis dependiendo de qué tipo de lesiones tengas será el nivel del sitio donde debas atenderte no será lo mismo la bahía médica de una cutlass red que es tier 3 tratando así lesiones básicas una carrac o una 890 jam que son tier 2 bueno podrán tratar lesiones moderadas luego vas a tener las clínicas en las estaciones con camas también tier 2 donde vas a poder hacerte tratar lesiones leves y moderadas y luego los hospitales de las grandes ciudades que poseen camas tier 1 por ende vas a poder curar cualquier tipo de lesión hasta ahora en el parche 3.14 al morir reaparecemos en el último sitio donde aterrizamos esto va a cambiar en el parche 3.15 cuando nos situemos en el menú principal nos va a aparecer una opción para elegir cuál será nuestro lugar de residencia con esto si morimos en el juego vamos a reaparecer en el hospital de la ciudad que hayamos elegido si esta ciudad aún no tiene un hospital asignado se nos reasignará el que esté más cercano llegando al final nos dicen que si el personaje recibe muchas heridas alcanzará un nivel de inconsciencia como te comenté antes y que este estado tendrá una larga duración dando así lugar a poder ser rescatados mientras tanto claramente los enemigos podrán hacer lo que quieran con este personaje ya que nos veremos imposibilitados de movernos o llevar adelante alguna acción ahora si no quisiéramos esperar podríamos tomar la determinación de suicidarnos y reaparecer en el hospital que hayamos elegido anteriormente pero todo lo que llevaríamos encima en cuanto a inventario se refiere lo perderíamos acerca de este tema nos van a hablar en el próximo insight muchos cabos sueltos son los que quedan por atar sin lugar a dudas como por ejemplo qué pasa si solicitamos ayuda al estar incapacitados llegarán nos dejan tirados y nos roban no sólo la nave sino también nuestras pertenencias personales podrá hacerse eso habrá alguna armadura especial para los médicos posibilitando así llevar más objetos referenciados a la medicina diferenciándose así de una armadura tradicional y si sufrimos un 30k perderemos las cosas también si por algún bug de una escalera o cosas tan tradicionales en star citizen quedamos heridos o peor aún morimos perderemos todo lo del inventario al morir podríamos recuperar los objetos de nuestro cuerpo tal como sucede en tantos otros juegos qué tanto se quedará ahí nuestro cuerpo para recuperar estos ítems realmente las incógnitas son muchas y nos falta mucha información o quizás nuevamente tendremos una mecánica cuyo desarrollo está muy verde pero no quiero terminar el vídeo sin una breve reflexión sobre otro aspecto que trajo tanta tela y de lo que mucha gente se está quejando si nuevamente se observa algo que hemos conversado mucho en los diversos streams que hemos compartido me refiero a la obsesión de sig o en este caso de chris robert de que un jugador dependa permanentemente de otro jugador bueno vivimos esto también con los diversos cambios que se han realizado últimamente en el parche 3.14 por un lado creo que cloud imperium games debería comprender que no siempre un jugador puede estar dependiendo del otro sino que debería brindar las herramientas para que pueda valerse por sí solo abriendo así un abanico de oportunidades a todo tipo de público en lugar de limitarlo por otro lado el tema del tiempo muchas veces hemos debatido en vivo el factor tiempo en star citizen ya sabemos que cada tarea que hacemos lleva un determinado tiempo y entre poca cosa que llevamos a cabo se nos pasan tres o cuatro horas volando y al mirar atrás vemos que no hemos hecho realmente nada próximamente llegará el momento de cargar naves de forma manual por ejemplo lo que va a llevar un determinado tiempo sumado a todo lo comentado anteriormente y tantas otras cosas que vendrán y requerirán entonces de mucho más tiempo aún lo que hará que claramente star citizen se vaya convirtiendo en algo que seguramente muchos jugadores no esperaban sobre todo aquellos que por trabajo estudio familia bueno no tienen 6 u 8 horas para dedicarle de manera diaria algo que me parece muy bien realmente teniendo en cuenta que el promedio de edad juega en contra para que este factor funcione correctamente pero sobre todo lo que creo es que si está haciendo que el juego vaya perdiendo algo fundamental que ningún juego debe perder me refiero al dinamismo y velocidad lo que es un sinónimo de diversión bueno no quiero alargar mucho más este vídeo y mejor haré otro explayando sobre lo que pienso referente a este tema sobre todo para abarcar mejor la idea al respecto pero claramente que todo lleve tanto tiempo hasta la muerte misma en star citizen sin dudas que es para debatir de forma sana larga y tendida hasta los mismos confines de stanton bueno comandantes hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado informados ya saben que de ser así pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido si no están suscriptos al canal bueno siempre pueden hacerlo y serán bienvenidos o bienvenidas y sin más nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes y salen al verso además de legales vuelen seguros adiós